Buenas tardes, el día de hoy hemos tomado conocimiento del fallecimiento del presidente y amigo Hugo Chávez Frías a nombre del pueblo peruano, a nombre de mi familia, de Nadine, mi esposa queremos expresar nuestro profundo dolor al pueblo hermano de Venezuela queremos decirles que a la familia del amigo Hugo Chávez también darles un fuerte abrazo, nuestra solidaridad bolivariana sudamericana, latinoamericana y desearles en estos momentos difíciles que vienen pasando la familia del presidente Hugo Chávez y al pueblo venezolano desearles la unidad, la reflexión y que las cosas puedan llevarse de manera pacífica y que vayan dentro del cauce democrático queremos solidarizarnos en este caso con el pueblo venezolano y con la familia del presidente y amigo Hugo Chávez Frías muchas gracias fue el pronunciamiento del presidente de la república Ollanto Mala mostrando su pesar ante la muerte del presidente de Venezuela Hugo Chávez Paola, regresamos contigo muy bien muchas gracias